Buen día, mi nombre es Noel Eduardo Valladares Rodríguez y por medio de este video les mostraré un proyecto que lleve a cabo bajo el liderazgo de mi persona. Dicho sea de paso, este proyecto lo realicé en mi último año antes de graduarme de bachiller técnico profesional en contadoría y finanzas. Este proyecto también no lo realicé solo, lo realicé en compañía de mis compañeros de grado y el cual fue liderado por mi persona siendo presidente de dicho grado. En lo que vaya avanzando de este video les mostraré las fotografías de dicho proyecto desde que inició hasta que culminó, como también les iré explicando en que basaba dicho proyecto. Por medio de esto comenzaré a mostrarles las imágenes. Aquí es donde comenzamos nuestro proyecto. ¿En qué se basaba este proyecto? Se basaba en la construcción de dos paredes en dos aulas ya establecidas dentro del colegio o instituto. Estas aulas ayudarían a hacer áreas que no existían dentro de este municipio. Así se establecerían nuevas áreas para recibir nuevas asignaturas que no se recibían en dicho instituto. ¿En qué se basaba esto? Se basaba en que este tenía un impacto muy grande, tanto social en la sociedad en general como en la sociedad estudiantil. Como antes dicho, esto generaría mucho impacto al tener nuevas áreas dentro del instituto que antes no estaban. Como vamos, también generar espacio para tener todas las áreas requeridas para llevar a cabo la educación que todo estudiante merece. Por medio de todas estas imágenes pueden ver cómo se llevó a cabo este proyecto desde el inicio hasta el final. También hasta el día de esa inauguración en la que aparece su servidor como presidente del grado. Como también aparece el presidente de los padres de familia junto con la directora del instituto. Este proyecto tuvo un gran éxito y se logró con las expectativas que se lograban y por el cual nosotros como alumnos nos sentimos orgullosos al contribuir a la educación del municipio como la educación nacional. Como antes dicho, esto tuvo un gran impacto y fue un gran éxito. Espero que este video les haya gustado y que les sirva de mucho. Muchas gracias.